Las comisiones, la primera es Comisión de Declaraciones, Derechos, Deberes, Principios de Gobierno, Políticas Especiales, Autoridades en Gobierno. Esa es la primera comisión. Y la segunda comisión es de Formas de Participación, Decentralización, Reforma, Enmienda y Disposiciones Transitorias. Bueno, también se está trabajando en la conformación de una suerte de esqueleto, una suerte de columna vertebral para poder justamente avanzar en planos generales para la aprobación de justamente esta futura constitución en el plano de su estructura, ¿no? Sí, justamente vamos a tratar la semana que viene, el lunes, que vamos ya a hacer reunión en convención. Uno de los temas es cada uno ir pensando de todas estas cartas orgánicas que uno ha ido leyendo, cuál es la que sea conveniente en cuanto a su forma y a su estructura. El tema del presupuesto, ¿cómo se resolvió? Y el tema del presupuesto se trabajó en una comisión, uno de cada bloque, estuvieron haciendo el trabajo y no lo tengo en estos momentos cómo quedó... ¿Pero qué contempla? ¿Qué se trató específicamente allí? Es muy parecido al del Consejo, salvo que había dos mociones. Una de las mociones era que estuviese la partida para el pago de los secretarios de bloque y otras... Sí, definitiva, los secretarios van a ser gente que trabaje y que en este caso cobre sus respectivos honorarios. Para no confundir, porque con eso hay un tema bastante... Candente, sí, candente, ¿por qué no? Y aparte que en realidad se mezcla información. Hay que dejar en claro que los convencionales no cobramos. Eso es a doble. Es tal cual, no se cobra. Los únicos que cobran son el secretario que va a estar, que en este caso... Secretario de la convención. De la convención y el prosecretario. Y lo que se aprobó ayer es que cada bloque va a poder decidir si su secretario de bloque va a cobrar o no. Hasta ahora, por ejemplo, el bloque de alianzas no va a cobrar. Nosotros hemos tomado... El Departido Obrero ha manifestado que ellos consideran que, como es un trabajo, que deben cobrar. Pero no es justo que unos cobren y otros no cobren. O sea, esto plantea una desigualdad, ¿no? Pero por eso, nosotros lo dejamos al criterio... Esto es una cuestión abierta todavía. Sí, sí, sí. Hasta ahora, bueno, después el bloque donde está el convencional Yudgar con la convencional Ferreira, ellos van a pedir a un miembro del municipio para que trabaje y haga desempeño en su tare. ¿Se habla de algún tipo de monto en el presupuesto de la convencional? Sí, en estos momentos no lo tengo conmigo, por eso no lo manifiesto. Pero tranquilamente pueden después venir y sacarse las dudas.